Te confundiste en mi vida Si buscabas amor en el club, no El corazón anda luego en un baúl No sé a qué viniste Pero si no es a perrear Entonces ya me diste ¿Por qué? Aquí se prende, se baila, se bebe Y la gente lo goza Pero de nadie se enamora No te enamora Aquí matamos la gana La fiesta no acaba Y hasta que amanezca nadie se enamora No te enamora El corazón va a la nevera Y la pena toda paz El gym debajo y la cadera Hoy rompeamos la noche entera No sé a qué viniste Pero si no es a perrear Entonces ya perdiste Entonces ya perdiste No sé a qué viniste Pero si no es a perrear Entonces ya perdiste ¿Por qué? Aquí se prende, se baila, se bebe Y la gente lo goza Pero de nadie se enamora Pero de nadie se enamora No te enamora Aquí matamos la gana La fiesta no acaba Y hasta que amanezca nadie se enamora No te enamora Se prende, se prende, se baila, se bebe Y la gente lo goza Pero de nadie se enamora No te enamora Aquí matamos la gana La fiesta no acaba Y hasta que amanezca nadie se enamora No te enamora Si estamos juntos yo no sé mañana Si el mundo acaba yo no sé mañana Aprovechemos pa' matar las ganas El amor déjalo para mañana Si estamos juntos yo no sé mañana Si el mundo acaba yo no sé mañana Aprovechemos pa' matar las ganas El amor déjalo para mañana Me confundiste en mi vida Si buscabas amor en el club, no El corazón muertaló en un baúl ¡Muy buenas noches, Madrid! Vamos a cantar bien fuerte, ¿vale? Porque Aquí se prende, se baila, se vive La gente lo usa, pero de nadie se enamora Aquí matamos las ganas, la fiesta no acaba Y hasta que amanezca nadie se enamora Aquí se prende, se baila, se vive La gente lo usa, pero de nadie se enamora Aquí matamos las ganas, la fiesta no acaba Y hasta que amanezca nadie se enamora Y el que se enamoró, perdió Y el que se enamoró, perdió Y el que se enamora Y el que se enamora, perdió ¡Muy buenas noches!